El gobierno no tiene voluntad de cambiar nada, porque la costa de Arrocha es muy hermosa. Y una cosa es que en algún rincón hagamos un puerto de aguas profundas, porque el país lo precisa. Pero no vamos a estar agujereando esa costa por todos lados. Así que la empresa tendrá que... El puerto de aguas profundas va con o sin a Ratiri. El hierro puede seguir, no se lo va a llevar nadie, va a seguir amontonado por ahí. Y en algún momento las generaciones que vienen le van a echar mano. ¿Puede trancar la firma finalmente del proyecto? ¿Quedará para más adelante? Yo no estoy adentro de los intereses de ellos. Reconozco que el precio del hierro ha bajado. Y lo que era un buen negocio hace un año, de repente no lo es tanto hoy. ¿Hay una posibilidad por parte del Estado de hacerse cargo de la explotación? ¿De qué? ¿De hacerse cargo de la explotación del hierro? No, de una explotación de esa magnitud, imposible. Pero la propia ley que se aprobó garantiza de que una parte del mineral, si así se decide, se pueda procesar en el Uruguay. Eso está dentro de la escala del Uruguay. Y yo nunca lo descartaría. ¿Se ha avanzado presidente con otros interesados? Hay otros interesados en otras partes. En otras partes, porque Uruguay tiene hierro en otras partes también. Pero bueno, veremos. Deje usted que valga bastante y sobran los interesados. Cuando baja el precio... No. 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 No.